¿Qué es la administración municipal de los cabildos? Pero más allá de este origen que nos puede remontar a la Edad Media, es importante que se dice que la morfología del cabildo nuestro y de algunos cabildos del interior del país también le debe mucho a la Italia del Renacimiento. Ya hemos visto cuando estudiamos en ese rápido resumen de la arquitectura renacentista la tipología del Palacio Comunal. Entonces la conquista de América trae la institución y lo que vamos a tener acá, fundamentalmente, dicen que hay tres tipologías, pero nos interesa el edificio de pequeñas ciudades que va a cumplir distintas funciones, de funciones de gobierno, cárcel, comisaría, reunión de notables para la administración de la ciudad. Y que desde el punto de vista de lo que nos quedó, fíjense el listado que hizo Busqueazo, Mario Busqueazo en su momento, cuando denuncia la demolición de nuestros cabildos, habla de... el de Buenos Aires, demolición casi total, reconstruido en 1940, el de Luján se conserva pero no tiene la espadaña original, Santa Fe demolido, el de Córdoba y el de Salta se conservan, ustedes lo pueden visitar, el de Jujuy también pero es tardío, pero lo que era muy importante, Tucumán, el de Humahuaca, el de Corrientes, demolidos y reemplazados, en el caso de Tucumán, por un palacio de gobierno francesado. Entonces, los cabildos tuvieron, bueno, algunas características comunes, una capilla, una sala para la reunión de los notables, torre con companario para las convocatorias, ¿no? y que va a estar presente en la plaza mayor, en la plaza principal. Para nosotros es muy importante el cabildo de Buenos Aires porque ahí fue el pronunciamiento de mayo, cuando no sabíamos a qué rey responder. Y bueno, hay un sistema de arquería, de galería porticada también, una suerte de, como hablábamos, de las recobas, para que las reuniones de la gente común y corriente que no iba a la sala capitular pudiera también tener su protección frente a las inclemencias climáticas. Construcción compleja porque a lo largo del tiempo hubo remodelaciones, demoliciones parciales, en algunos casos totales, ¿no? Entonces, los cabildos, una historia compleja. El caso ejemplar para tratar, bueno, podemos mostrar distintas intervenciones, más o menos felices. Cabildo de Salta, que está muy bien conservado y que hay distintas salas donde hay un museo importante, ¿no? Que tiene distintas salas. Por ejemplo, en este lado está ubicada la sala de numismática y medallística. Pero a veces con una organización, ustedes que estudian curaduría, falta mucho en nuestro país para ordenar adecuadamente nuestro patrimonio. Hay mucho por hacer, ¿no? No digo que esté mal, está muy bien en comparación con otros espacios museísticos de Argentina. Pero en comparación con otras cuestiones que vemos afuera, tenemos mucho que aprender. Bueno, entonces, cabildo de Córdoba, también hay hasta ahí oficinas de administración de la Municipalidad de Córdoba, de cultura, ¿no? Oficinas de cultura. El hecho de que funcionen actividades le da vida al lugar, pero también le impone hacer modificaciones a la estructura, porque una oficina moderna no tiene la misma necesidad que una oficina de periodo colonial. Entonces, hay distintas intervenciones. Cuando se cuida mucho de no intervenir, es impráctico para la administración. Si se interviene, no, estamos alterando la estructura. Entonces, hay una serie de tensiones y contradicciones. Pero bueno, de todos modos, tanto el cabildo de Salta como el de Córdoba está relativamente conservado. No así, otros ejemplos, que podemos, el de Luján también, pero no así otros ejemplos. Por ejemplo, el caso más patético, ¿no? Es el de Humahuaca, cabildo de Humahuaca. Miren qué interesante este caso, porque fue demolido y se hizo uno nuevo, más colonial. En el periodo neocolonial, que en todas las cuestiones, adornos, que incluso nos parecen un poco quiche en la actualidad para nuestra mirada. Pero eso ha pasado con el cabildo de Humahuaca. Me acuerdo que después, en los 60, en la época del casablanquismo, se llamaba salpicreo. Todas estas texturas en el casablanquismo se utilizaron mucho. Pero que hoy nos resulta un tanto empalagoso, o poco creíble tal vez, ¿no? Estas columnas pareadas, texturadas. En fin, los cabildos, como decimos, el mejor ejemplo que podemos ver, el de Tucumán, totalmente desapareció, ¿no? El de Tucumán. Hoy están en los diarios todos los puentes de la era K, que también se cayeron por sí mismos. Pero este no, este fue demolido intencionalmente. ¿No? Reemplazado por una casa de gobierno más propia de la estética ecléctica. Después tenemos el de Buenos Aires, que me interesaría destacar, porque tuvo su evolución, hasta que la parte más importante, la etapa más importante, la de Andrea Bianchi. Pero hubo etapas previas y posteriores en la intervención. Entonces, fíjense lo que pasó con el cabildo, que tiene una historia muy larga, que no vamos a reseñar ahora, pero sí en imagen podemos ver en qué estado estaba la etapa de la Revolución de Mayo, ¿no? Un sistema de, tenemos, fíjense que vamos a tener cinco arcadas de cada lado, el cuerpo central, con el campanario, que va a ser demolido. En principio, cuando se abra la Avenida de Mayo, va a perder tres arcos, ¿no es cierto? Posteriormente, cuando se abra la Diagonal Sur, en los años 30, los tres arcos del lado sur. Pero, en el interín, entre la amputación del lado norte y del lado sur, va a recibir otras intervenciones. Por ejemplo, fin de siglo XIX, se le hace un campanile más alto, porque se consideraba que era poco representativo de nuestro poderío. Entonces, era muy chiquito, se lo hizo más alto. Y, como después parece que hubo problemas con la cimiento, porque era demasiado alto el campanario, no se pudo, hubo riesgo de, se lo va a amputar, ¿no es cierto? Entonces, durante mucho tiempo lució de esta forma, hasta que finalmente, en 1940, Mario Busquiaso lo va a reconstruir casi totalmente. Y después se hace una intervención en la parte posterior de Alejandro Bustillo, que también fue muy cuestionada. O sea, es una parte como si fuera colonial, pero a medida del siglo XX. En fin, Cabildo. Acá tienen un gráfico que aparece en la guía Pirelli, que es una guía de turismo fabulosa. Si la consiguen, cómpranla, porque tiene unos textos maravillosos. Es de los años 90, la guía Pirelli. Un tomo grueso, tapa negra, muy bien documentado, maravillosa esa guía de turismo. Después salieron distintas reediciones. Cabildo, como era a principios del siglo XIX. Cabildo, a fines del siglo XIX, en la etapa que la Argentina atraía a tantas masas de inmigrantes. A principios del siglo XX, se lo tuvo que amputar y abrir tanto el Campanario como el Lado Norte, para abrir la Avenida de Mayo. Y el Cabildo, como fue reconstruido en 1940, cuando ya había perdido el Lado Sur, los tres arcos del Lado Sur. Todo este derrotero del Cabildo de Buenos Aires, él va a ser también el de muchos Cabildos del interior. Después, en los 80, cuando se hacían tantas remodelaciones muy cuestionadas, como la de la Manzana de las Luces, de los años 80, también hubo críticas en su momento. Con respecto a Andrea Bianchi, también hizo su versión de la Catedral de Buenos Aires, porque también estuvo mucho tiempo demolida. En fin, en esta apretada síntesis, señalarles que el Cabildo de Buenos Aires es el ejemplo más emblemático del maltrato que sufrió nuestra arquitectura de dominación española. Claro que hoy la denuncia la podemos ver desde una postura patrimonialista del fin del siglo XX o del principio del siglo XXI. Hay que estar en la época para juzgar, porque uno puede juzgar duramente a Sarmiento o a tal o cual, pero con la mirada actual. A mí me parece que es un poco injusto, porque como ahora que salió una controversia sobre cambiar el nombre a una escuela, porque se leen discursos con la mirada del siglo XXI, discursos de políticos o de sacerdotes o de intelectuales de los años de principios del siglo XX, medio injustos. No se salvarían ni Sarmiento ni Mitre, no solo Roca. Es medio arbitrario atacar solo a Roca cuando... Es decir, que juzgar el pasado con ojos estrictamente del presente, podemos correr el riesgo de que haya que reescribir todo, entonces que todo merecería ser cuestionado y tirado abajo, de algún modo. Pero bueno, lo cierto es que generación del 80, finalmente muchos monumentos se van a salvar, pero otros no. Recientemente, en los años 80, cuando ya estaba la restauración democrática, recuerden que en uno de los edificios más antiguos de Buenos Aires, la Casa de Ejercicios Espirituales, se le instaló una estación de servicios. Es una excepción a código en la misma manzana, la ven, en la Yen que está en Independencia y Lima. Bueno, próximo capítulo me gustaría hacer unas reflexiones sobre el barroco hispanoamericano desde la perspectiva de Ramón Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.